Muy buenas de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar del Nintendo Direct que ha pasado este 14 de septiembre, el último Direct que hemos tenido y es que la verdad es que siempre vamos con la misma ilusión y siempre nos fallan los mismos títulos, veníamos con la ilusión de un Star Fox, de un nuevo Donkey Kong o de un F-Zero nuevo, al igual que Wind Waker HD que salió en Wii U, pues sacarlo en Nintendo Switch o Twilight Princess, uno de los dos, prefiero Wind Waker pero me vale ninguno de los dos, para que me lo anuncien para las fechas de marzo o abril ya, para tenerlo previsto en el horizonte, bueno pues la cuestión es que no ha habido ningún anuncio tal cual, hemos tenido un anuncio de F-Zero que hablaremos más en profundidad y un Nintendo Direct que para mí ha estado muy saturado de Marios, la verdad yo no sé quién es el que planea en Nintendo los lanzamientos pero no puede ser que lances tantos Marios en 5 o 6 meses. Mario vs Donkey Kong Mario vs Donkey Kong Mario vs Donkey Kong ¿Qué necesidad tenemos de este juego? Me parece muy guapo, o sea, puede estar muy chulo y demás Pero recordad que sale Mario Wonder Mario Wonder sale en octubre El 20 de octubre Lo siento que yo no entiendo esto A ver si el juego no lo veis un poco paradito Es decir, modo facilón A ver si necesita la llave, uuuh, como va a llegar la llave A ver si necesita el mono Oye, o sea, como vuelve, como vuelve Mario No sé, lo veo un juego bastante... Hecho para tal cual y hasta se ve muy guapo, eh O sea, de la imagen que tiene es chulo Pero no lo veo un juego muy... Muy trabajado de alguna manera la forma, la mecánica, ¿sabes? 16, en febrero Este juego de coches puede estar muy bien, eh Para Nintendo Switch, la verdad Horizon Chase 2 Pinta guapo, la verdad No vamos a quitarle mérito Y el modo portátil puede estar muy chulo Lo que sí no veo es una cosa que sale ahora Que luego saldrá Que es a cuatro pantallas, cuatro jugadores Y yo creo que a Nintendo Switch cuatro pantallas le puede costar un poquito, ¿no? Pero pinta bien Como alternativa a conducción a Mario Kart A un juego para entretener Hay gente que solo juega a Nintendo Switch Pues le puede interesar bastante Vamos con otro título de Mario Mario RPG que llega en noviembre Qué novedad A ver, no dudo que la historia sea mala, eh O sea, yo en Super Nintendo no lo jugué Pero... ¿Qué otro Mario en noviembre? ¿Octubre Mario? ¿Noviembre Mario? ¿En febrero Mario? ¿Qué me dejas libre diciembre y enero? ¿Puedes despejarse el 3-character triple-move? Dependiendo de tu parte actual, el movimiento va a cambiar Y esperas que viene más mal esto todavía Durante tu aventura, encuentras bosses con personalidades colorables Después de cerrar el juego, puedes luchar a algunos de ellos de nuevo Pero estos bosses de los poderosos no van a ser fácil Ya entiendo que es un remake Pero es que también lo veo bastante... Lento, ¿no? Se ve lento No lo sé 17 de noviembre de 2023 Este sí que me parece un acierto, la verdad No sé cómo adaptarán el juego de DS Pero Another Code es un juego muy bueno En Wii no lo jugué, lo jugué en la segunda parte Pero en Nintendo DS de lanzamiento y me gustó bastante Creo que también Nintendo sea un poco consecuente Y no nos saque a un precio demasiado Ok, siendo Nintendo Eso es muy bien cómo van a hacer los puzzles que tenía en... Entonces tenemos que jugarlo con los Joycors, sí o sí, a lo mejor Los puzzles que teníamos en Nintendo DS No sé cómo lo van a trasladar aquí a la versión de Switch Pero es una historia guapa Y lo bueno es que vienen los dos juegos Eso es lo guapo Espero que venga en castellano todo También, ¿no? Cuando nos hagan las paenitas 19 de enero Este juego sí que me ha llamado la atención No le da... No le da mucho futuro No veía mucho futuro Pero la verdad es que me gusta Me gusta lo que han enseñado en este Nintendo Direct Another Code Este y otro título Para mí son los mejores que han anunciado en este Direct Pero también la pollita tenemos en otro lado Que luego lo comentaré Pero me gusta, me gusta la estética que tiene O sea, los poderes que tiene Peach y demás La ambientación está guapo Now, it's up to Peach And the theater's guardian Stella To save the play And the day This perfect performance Has become a terrible tragedy Luckily, Peach can use the power Of Stella's ribbon To face off against the Sour Bunch The ribbon alone won't always cut it though So let's do this Whoa, Peach transformed into Sword Fighter Peach Está chulo Que no caemos siempre en los poderes de Mario Bros Y ahora pues usamos estos trajes Bueno, ya es Peach Peach Showtime Y sus diferentes temáticas Y sus diferentes trajes Está chulo Y de entretenido 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 22 de marzo Sale justo después de Mario vs. Donkey Que sale en febrero Luigi's Mansion Como nos habían dicho en otro direct Luigi's Mansion 2 que salió el nintendo 3ds bueno lo trae nada switch poco tocadito y bien pinta bien es decir no lo jugado lo tengo y no lo jugado pero es de agradecer que traigan los juegos así en el trailer el 1 también para proceder traía el 1 y el 2 sumados han hecho con pigment el 1 salió en gamecube pero bueno recurren al 2 y vamos a la historia para atrás y quizás este esté mejor el 3 lo no lo he terminado pero está el tema con luigi y el tema al profesor y demás no sé demasiada cosa y esta historia se ve más sencillita más sin tanto tanto tema tanto artefacto depende la fecha porque este va a 2024 pero no nos dan fecha no faltaría que se fuera en abril y ya tendríamos la mario por todos los lados porque recordemos que bueno pichi mar y luigi serie de mario igualmente aún se le ve en toquecito se que verá el mejorado del título de ds sé cómo cambiará mucho los los gráficos del ds aquí pero seguramente algunas sorpresas nos encontraremos durante el juego el modo multijugador no me interesa esto no sé verano 2024 es otra de las noticias que nos ha ofrecido nintendo ya nos dijeron hace tiempo que la antigua fábrica donde estaba nintendo bueno pues iba a establecer su museo y bueno pues nintendo lo anunció en este diré que en la ciudad de kioto donde está la sede bueno pues van a hacer el edificio del museo de nintendo y entonces se acaba en marzo de 2024 quien pudiera ir a visitarlo en 2024 este museo pero vamos si el parque de atracciones está siempre a reventar en osaka el museo de nintendo en kioto tiene que estar no sé qué distancia estará este de las oficinas de nintendo yo fui a las oficinas de nintendo no quedé en las puertas pero estuve en las oficinas de nintendo de kioto y bueno siempre lo recuerdo eso llegamos a la parte difícil del direct y es esta esta es la ilusión que tenemos todos f0 un nuevo f0 f0 gx me puede sacar f0 gx de gamecube nos sacan esto f0 99 que no vendría mal esto tengo que hacer un vídeo aparte y comentándolo y demás porque es bastante irritante no vendría mal este f0 99 si nos ofrecen luego oye y estamos trabajando en un nuevo 0 o el f0 gx sale en diciembre o en 2024 pero la cuestión es que se conforma nintendo con lanzarnos f0 99 un título como tetris 99 como mario 99 un juego que desaparecerá en unos meses y que en marzo quizás lo hacen pum nos lo quitan de un plumazo y no lo volvemos a ver es decir hemos estado esperando muchos años para un f0 nintendo y nos traes esto es que no lo entendemos no entendemos cosas como esta todo jugador todo usuario de nintendo switch que tenga la suscripción online podrá jugarlo y si no pues te te suscribes tal cual es decir yo tengo la suscripción caducada y ahora mismo no voy a suscribirme para probar el f0 me tienta pero sólo para jugar una partida 2a f0 99 ahora mismo pues no me voy a poner el online de nintendo la verdad estos son los juegos que van a salir próximamente speak min de tibet pikachu mario wonder el warioware que también han anunciado en este direct pero lo he saltado directamente sobre mario rpg y la cuarta el dlc último dlc de mario kart que vienen nuevos personajes y demás a ver juegos tiene nintendo y son serán buenísimos la verdad pero me parece muy mal planteado cómo está hecho este direct y la verdad no entiendo cómo sólo mario sólo mario sólo mario si es el final de ciclo de nintendo switch que no entiendo por qué tanto mario en otros títulos y bueno aquí la última sorpresa paper mario la puerta milenaria porque salió el nintendo game club que lo tengo no lo complete pero paper mario origami king que es de es nuevo de nintendo switch sigue lo completo y me gustó mucho y éste pues quizás sea la oportunidad de completar la la historia pero vamos estamos en lo mismo de nuevo un juego de mario otra vez constantemente juegos de mario porque porque nintendo nos altura con juegos de mario por favor el wing waker puedes haberlo sacado perfectamente twilight princess para para abril y saber que a lo mejor no lo sacan para abril pero bien anunciado ya directamente para abril que van a sacar ese juego en vez de éste o un metro y prime 4 cuando van a sacar imágenes de metro y prime 4 con metro y prime y han cumplido con y al metro y también va a gostar verlo pero vamos lo de f 0 y ha sido de escándalo ha sido una puñalada de una deuda en el corazón y tampoco vamos a ver ningún star fox vamos a ver títulos importantes de nintendo en nintendo switch un nuevo donkey con solitario por favor no sé la verdad y este juego la verdad no sé ni por qué no lo complete y luego que estaba saturado de lanzamientos lo mismo y de tiempo y no lo llegué a completar por alguna razón porque con origami king me lo ha pasado genial tenéis la la aventura subida al canal de youtube directamente y lo pasen muy bien con este juego la verdad bueno pues esto es el nintendo direct este sea el nintendo direct que estamos esperando de 40 minutos muy resumidos lo dejado la verdad porque mucho rpg juegos de buenos juegos seguramente rpgs juegos que tienes que dedicarle demasiado tiempo y que bueno pues ya ni me llaman la atención porque tengo muchos títulos esperando y no dea más vale me centra más en los juegos de nintendo que son los que de alguna manera pues llaman más la atención para para el jugador de nintendo switch y la verdad es que señor me encanta mario pero saturación saturación de mario es un mario direct y menos mal que hicieron el dinero en nintendo direct de mario wonder el otro día porque si no la saturación de mario que había hoy era demasiado si contamos tenemos en octubre el mario wonder en noviembre el mario rpg en febrero el mario y en marzo tenemos la peach en verano tenemos el luigi y este que fecha daban que fecha nos han dado este ya es que se me ha ido hasta de la cabeza que fecha daban este poniendo 2024 2024 2024 saturación completa de mario es de verdad nintendo pero pensaba es que este año no tenéis el pokemon recurrente de turno que es el detective pikachu que también salió este direct y bueno pues pues eso y tras tíos que es mario 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 y tenéis un montón de salas olvidadas que yo no entiendo es tan fácil como sacar juegos de gamecube de wii y tocarlos un poquito el dios de en cuba y titulados la verdad tienen que tocarlos un poquito y yo creo que que los pueden vender como como nuevos vamos a estar haciendo muchos como battencaitos a la que nos sale también y demás otros títulos que vamos que no lo tienen lo tienen muy fácil son juegos que no llegaron a mucho público de de hoy en día hay gente que es nueva en nintendo y bueno pues no han tocado un starfox o un donkey con un f0 y que bueno es el momento de sumarse pero claro si tú le pones a una persona que no conoce f0 el f0 este de el f099 que va a jugar dos o tres partidas y dice vale pues ya está eso no le ocurre y demás y no he visto f0 gx pues f0 gx cambia mucho a este 0 que es la nostalgia pura a los que jugamos a f0 es la nostalgia pura pero vamos que mi nintendo sólo tenía que haber pensado la distribución de sus series porque no puede ser que todo sea mario tú imaginaros ahora mismo esto es un comentario ya fuera de todo lo que es el nintendo directo y demás pero tú piensa que te juegas a tu mario mario wonder tu mario wonder pongamos que te dura unas 25 horas porque mario wonder será de coleccionales y más coleccionales mundo secreto y demás bueno pongamos que juegas 25 horas 20 horas durante un mes en tu tiempo libre vale y acabas el mes de octubre finales de mes de octubre y tú lo terminas pues en noviembre cosas y terminas en noviembre y te sale el mario rpg toma otro mario me completo un mario para jugarme otro mario y luego me sale otro mario y luego me sale otro mario pues saturación completa es decir tú no tienes un título que lo completas aunque sea muy diferente es el mismo personaje yo no podría la verdad yo necesito desconectar además no le das valor al juego que has jugado es decir si tú te pones al mario rpg después de mario wonder mario wonder se va a quedar un poco tapadillo y no lo vas a disfrutar es es como lo que hacen con los celdas no no pueden haber dos celdas en un año y si se hace un wing waker yo entiendo que wing waker o toilet princess el hd no deberían de sacarlo antes de navidades no antes de fin de año porque evidentemente es el momento de tears of the kingdom pero y tiene que hacer sus ventas tears of the kingdom pero con mario wonder le estás boicoteando tú mismo las ventas saben que van a vender porque mario wonder va a vender lo que lo normal lo de un mario vamos los 25 millones para arriba y demás esperemos pero vamos que quiero decir que no puedes lanzar un mario 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 les va a pasar factura en las ventas porque la gente va a decir yo a este no me pillo me pillo este y el otro ya me lo que haré y lo que pasa con él ya me pillaré es que les va a tocar la tostada de que va a ser nintendo switch 2 y que ese juego va a estar tapado por otros y llegará el momento en que saldrá otro título y las este ya no lo he comprado y hasta ahí te olvidas hasta que salgan dentro de diez años el remake del remake claro es que es la cuestión es que si tú saturas todo el mercado de marios en un momento la gente no va a saber qué elegir y va a coger pues el que más le guste y cosa que más te guste ahora mismo mario wonder es el que marca la diferencia con el respecto y mario versus don king kong va a tener unas ventas muy justitas a mi parecer con respecto a los otros porque es el que más flojito por lo menos lo que hemos visto hoy es el que más flojito va mario wonder llama mucho la atención por sus diferentes poderes que tiene ahora mismo y demás mario rpg la nostalgia pura y demás y luego está el de pitch que pinta muy bien el de pitch pinta muy bien es nuevo y demás y es diferente pero mario versus don king kong es como volver al tema de mario wonder pero más paradito un poco rollo más mario maker un poquito se lo va a tener un poquito complicado a mi parecer lo a mejor es un juegazo y es tremendo pero vamos que deberían de distribuirse un poquito más los juegos de mario porque si sumamos que han sacado también el último dlc de mario kart justo en este direct es saturación completa de marios la verdad yo hubiera puesto de nombre hoy mario direct y algún otro juego más una cosa más que hay gente espero que os haya gustado este pequeño vídeo esta crítica al nintendo diré que íbamos con muchas ganas y hemos salido un poco pues sabor amargo sabor amargo porque no está mal no está mal todo pero podría estar mejor yo espero y confío que el año que viene 2024 la sucesora si será sucesora el año que viene tengamos por fin un donkey con un starfox y un f0 como otras muchas series que tendríamos que ver que nintendo las está olvidando en una lista porque no puede ser que lancen ping min 1 ping min 2 ping min 3 deluxe el año pasado ping min 4 este año y estén diciendo que ping min 5 ya no va a tardar mucho más en salir es decir que ya lo están preparando ping min 5 no sé qué ventas tenía ping min ahora mismo y ningún me parece que no vendió muy bien es decir la excusa de las ventas ya no nos vale nintendo switch tiene más de 100 millones de consolas vendidas y ya tienen mucho mercado para vender tiene mucho público diferente para vender que seamos los mismos que siempre compramos crear la lista hay aún faltan pero hay como 50 nintendo por favor distribuye y los equipos gestión a los más muchas gracias por pasar gente nos vemos en el próximo a pronto y y y y y y y